por todas las ganas que mi casa en mi casa yo puedo grabar videoclip lo que yo quiera voy a tener que trabajar de aquí de la casa dale papi pero cualquier cosa manda lo que sea pero ven para acá dale te voy a montar algo para enviarte un corito para eso te gusta para acá mi hermano agradecido agradecido no papi que pasa tranquilo agradecido mi corazón por todas las oportunidades que me han salido Lyson sabe me conoce mi hermanito yo estoy aquí luchando a pulmón estamos activos papi ya te lo que voy a poner para Chile ya a ver si voy hermano para Chile para Chile venganse para acá yo los recibo de pana un abrazo brother me alegro gracias hermano